Vamos a conectar en vivo de manera urgente con el Congreso de la Nación Argentina y está trabajando en vivo. Andrés Clipan, ¿cómo está la situación? Observen ustedes, simplemente sobran las palabras. Observen esto. Ahí ingresa Gendarmería sobre la vereda. Vení, vení, vení. Es el momento de mayor tensión, inclusive más que ayer. Gases, gas pimienta. Recién hubo enfrentamientos entre la policía, la policía motorizada también actuó, Gendarmería y Policía Federal ahora, pero prefiero no hablar y que observen lo que ocurre aquí. En este instante, momento de máxima tensión, porque los manifestantes están avanzando sobre la policía y sobre Gendarmería. Impactante las imágenes. Estamos en plena Ciudad de Buenos Aires. Observen. No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, los basureros, a ustedes también. No hagan eso, loco, basta. Son la verdad imágenes impresionantes las que estamos viendo. Las imágenes lo dicen todo. Claro, es el avance de Gendarmería por Rivadavia, ¿verdad? Exactamente, por Rivadavia, sobre dirección al Cinegomono, o a, si quieren, la Casa Rosada. Yo hago silencio simplemente para que escuchen, para que vean, porque creo que lo impactante es esto. Del lado de los manifestantes vuelan botellitas con hielo. Y es Gendarmería quien está actuando ahora. Reciben algunos, vuelan piedras, cascotes. Atención, atención con esto. Bueno. Cuidado, Andrés. Bueno, esto es indescriptible. Los palazos contra la gente, los manifestantes que arrojan objetos contundentes, uno nos cayó a nosotros. Bueno, aquí, Canal 26, en el medio de esta verdadera conmoción que ocurre en pleno centro porteño, mientras dentro se debate una ley. Andrés, el objetivo claramente por parte de Gendarmería Nacional es que los manifestantes suban a la plaza de los congresos, ¿verdad? Que liberen claramente la acera, pero también los que están en la vereda que vayan hacia la plaza. Sí, ahora el objetivo es tratar de contener el avance de los manifestantes. Esto ya es... Bueno, siguen cayendo botellas con hielo. Sí, pasó muy cerca nuestro. Bueno, el objetivo es, nada, tratar que... Ahora tratar que no avancen los manifestantes. Que lo veníamos advirtiendo y contando, ¿eh? Llegaron columnas importantes del movimiento Evita, del movimiento de Grabois y de asambleas barriales, pero también del Polo Obrero y del MST y de algunos sindicatos no afines a la CGT. Claro. Intentaron hacer un avance y ahí se produjo la respuesta de Gendarmería. Exactamente. ¿Y esto por qué? Porque algunos manifestantes se habían subido a la vereda en un número bastante elevado. Y desde allí es como que encerraron a la policía y a Gendarmería y avanzaron sobre ellos. Y es en ese momento donde reaccionan de la manera que lo pudimos observar. Estábamos en vivo justo en ese momento. Mientras tanto, en los alrededores, ahora la policía parece haberlos contenido. Está absolutamente cortado. Obviamente, esta arteria, pero también la totalidad de Callao y Entre Ríos. Bueno, este accionar muy violento por parte de los dos, de los manifestantes y Gendarmería, ha hecho que se liberen casi 200 metros de la avenida Rivadavia. Hay heridos, hay detenidos. Y ahora retrocede Gendarmería, vení, 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 arriba. Ahí está. Bueno, esto es, perdón la expresión, un tire y afloje. Claro. La cantidad de palos de Gendarmería sobre los manifestantes, yo solo les pido que lo observen porque no hay palabras. La imagen lo cuenta todo. Ahí estamos, sí, observando. Miren, esto ocurre ya... Sí. Ahí lo que hace Gendarmería es ahora intentar separar a los grupos. Claro. De los numerosos grupos que han llegado en los últimos minutos. Máxima tensión, se está viviendo entonces en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina. Andrés Clipan está trabajando en el lugar y estamos viendo el avance de la Gendarmería por la avenida Rivadavia en sentido este. Una vez más, hay cargas policiales. Exactamente. Ahora estamos en Rivadavia y Rodríguez Peña. Rivadavia y Rodríguez Peña. Es a casi dos cuadras del Congreso de la Nación. Y como nos permitieron transmitir en vivo todo este tiempo, ahora observen cómo las fuerzas federales han encapsulado a los manifestantes y han liberado prácticamente toda la traza. Bueno, siguen los enfrentamientos. Claro, se produjo una separación en el cordón. Bueno, sí, quedamos en el medio justo. Sí, y ahora en cualquier momento le vamos a mostrar cómo fue liberada toda la traza hacia el lado este, hacia Plaza de Mayo. Claro. Fíjate, Leán, si le podés mostrar el movimiento de las motos allí. A ver. Donde ha quedado liberado completamente Rivadavia. Claro, el centro de la manifestación ahora es la plaza. Pero esto lo hemos relatado en vivo, como ocurrió. Sí, sí, lo hemos visto. La plaza, este accionar de las fuerzas federales ha conseguido que los manifestantes en un número muy inferior al de ayer, bueno, haya sido reducido al sector de la plaza. Pero sí hay que destacar que en un momento la gendarmería y policía parecía haberse visto desbordado, pero rápidamente actuaron, como lo vimos recién. Sí. Y les digo, ver el accionar de los grupos especiales motorizados impacta porque realmente son los que consiguen abrir camino para que el resto de las fuerzas federales ingresen al medio de la manifestación. Bueno, nuevamente, nuevamente avanzan las motos. La orden es avanzar a la plaza. Así lo dice uno de los jefes que están aquí comandando. Bueno, estamos yendo en dirección este de Rivadavia. Esto sería hacia el lado de Plaza de Mayo. Estamos lejos de la Casa Rosada, unas 20 cuadras, pero un poco para que geográficamente se ubiquen, bueno, vuelan piedras y objetos contundentes por parte de los manifestantes, no solo hacia la policía, sino hacia cualquiera, ¿no? Parece haber, Andrés, un grupo más radicalizado, ¿no? Que está intentando cortar Rivadavia. Sí, eso está bien destacarlo porque este desprendimiento no está, no está embanderado, digamos, con ninguna de las organizaciones sociales que veíamos recién. Son grupos separados que llegaron, que rodearon a la policía y a Gendarmería y produjo el desbande que observamos. Claramente, Andrés, las fuerzas de seguridad están muy bien organizadas. Ahora, ¿qué pasa con los manifestantes? ¿De qué manera los ves accionar? ¿De una manera, digo, coordinada, organizada previamente o más libre? No, no, mirá, mirá, vamos a mostrarles algo. Aquí están todos encapuchados. Claro. Están encapuchados. Esta no es gente que estaba más temprano con las columnas organizadas de los movimientos sociales e incluso de los partidos de izquierda. Algunos le dicen infiltrados, no lo sé. Pero lo cierto es que no son quienes estaban desde horas temprano y llegaron con esta intención. Es más, llegaron preparados con piedras y objetos contundentes, ¿no? Claro, y además... Bueno, ahí siguen volando. Bueno, y es de este grupito, mirá, es este grupito que está... No, no, digo, es este grupito que ustedes están observando. El resto de las... Bueno, ahora Gaspimienta, vamos a corrernos. Entonces avanza... Cuidado, por favor. Yo lo que les digo, es fundamental el accionar de las motos. Yo lo que les digo es, porque lo vemos, los centros estudiantiles, las asambleas barriales, los partidos de izquierda que hoy tuvieron algunas confrontaciones con la policía, no tenían, nunca tuvieron la reacción y la actitud que sigue este grupo absolutamente radicalizado y que en minoría han realizado todo este enfrentamiento, que no lo hacía prever si nos imaginábamos que la policía iba a actuar porque tenía la orden en que los manifestantes terminen como ayer sobre Plaza Congreso, pero no este hecho de enfrentar a la policía, rodear a la policía, comenzar a tirar y arrojar objetos contundentes que desató todo lo que nuestra cámara pudo captar y le pudimos relatar. Claro, hasta ahora no habíamos visto algún momento en el que algún grupo se enfrentara a la brigada motorizada que le hiciera frente, ¿no? Miren, es espectacular el registro fílmico que Canal 26 está ofreciendo ahora respecto de los objetos contundentes que se están lanzando. Impresionante. Es lo que decíamos, esto no ocurrió ayer, no ocurrió en el día de hoy, bueno, esto era cuando decíamos que caían objetos contundentes de cerca de nosotros, es esto.